FNAF 1 y 2 Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, los vemos en su versión normal y también Vitered, también podemos ver de fondo la oficina del guardia nocturno lo mismo podemos ver en la parte de enfrente. Por detrás trae información de la marca y su contenido, el cual veremos a continuación. Y bueno, aquí podemos ver el producto principal de la caja, que es este llavero de Mangle, la razón principal por la que compré esta caja. Pues siempre busque esta figura ya que Mangle fue mi primera animatrónica favorita de FNAF, y bueno quitando la tapa metálica, vemos que trae mucho plástico dentro. Y aquí tenemos la tapa, así se ve por el frente y por detrás no hay nada, aunque vemos los ojos. De los animatrónicos del frente. En fin, ahora vamos a sacar a Mangle, que viene bastante protegida, junto con este dije que trae a Freddy Fazbear. Ahora vamos a quitar esta otra tapa de plástico. Para ver a mejor detalle la figura, y ya aquí la tenemos fuera del empaque. A la minifigura de Mangle antes conocida como Funtime Foxy, en mi opinión la mejor figura de la colección, pues tiene un. Excelente diseño, buenos detalles, detrás vemos que dice Scott Cawton y que fue hecha en el 2016. Y la parte del llavero viene en gris con un diseño como de endoesqueleto que debo decir que siempre me ha gustado. Y bien vamos a dejarla por aquí y ahora vamos a sacar el dije, cuya cadena es de metal pero no se abre, y aquí vemos que es de uno de los pasillos del FNAF 1 donde vemos un póster de. Freddy, ahora vemos que por detrás dice Five Nights at Freddy's Scott Cawton 2016. Y por último pero no menos importante tenemos algunos sobres de tarjetas oficiales de FNAF. Que llevaba años buscando por cierto, pero ahora tengo 4 sobres listos para abrir, y como pueden ver así son por detrás, además vemos que la colección es de 120 tarjetas. Aquí tenemos las tarjetas del primer sobre, vemos que incluye 7 tarjetas, la primera es esta de Freddy, Bonnie y Chica mirando a la cámara del FNAF 1, en esta vemos a Poppet fuera de su caja de música. En esta tenemos la cabeza en 8 bits de Toy Chica, en esta tenemos un arte de Poppet. Aquí tenemos a Toy Bonnie a punto de hacer su jumpscare. Aquí vemos un pasillo de la pizzería del FNAF 1. Y de G. Para el último la tarjeta especial, que como pueden ver es del peluche de Freddy. Ya he abierto el segundo sobre de tarjetas, y vemos que la primera es de Vitered Freddy haciendo su jumpscare, la segunda también es de Freddy pero del FNAF 1, aquí tenemos una con un arte de Foxy en su cueva pirata. En esta tenemos la cabeza de Toy Freddy en 8 bits, en esta vemos a Toy Chica mirando fijamente a la cámara del FNAF 2, en esta otra tenemos a Chica haciendo lo mismo. La tarjeta especial de este sobre fue la mismísima Mangle. Mi tarjeta favorita hasta ahora. En el tercer sobre la primera tarjeta que conseguí fue esta que trae la misma imagen del dije, del póster de Freddy. Aquí tenemos a Chica mirándonos a través de la ventana de la oficina del FNAF 1. Aquí vemos un arte de Freddy que dice 12 AM, noche 1. En esta tenemos la cabeza en 8 bits de Balloon Boy y en esta otra está Golden Freddy dentro de la oficina del FNAF 2, pero no es el único pues aquí. También está Bitterhead Chica frente al guardia. Y la tarjeta especial de este sobre fue esta que trae la cabeza de Bitterhead Freddy, como se ve en la portada del FNAF 2. En el último sobre encontré una tarjeta con el periódico de Se Busca Ayuda del FNAF 1. Del mismo juego, una con Bonnie parado en el salón de fiestas de Freddy Fazbear Pizza. En esta tenemos un arte de Foxy en blanco y negro. En esta otra está la cabeza de Toy Bonnie en 8 bits. Aquí está Toy Chica en el ducto de ventilación y en esta otra está Bitterhead Freddy parado en frente de los baños de la pizzería del FNAF 2. Y bueno, esta vez puedo decir que lo mejor llegó al final. Pues la tarjeta especial de este sobre fue ni más ni menos que la credencial oficial del guardia de seguridad de Freddy Fazbear Pizza. Para que en ella ponga mi nombre y foto. Además es la última tarjeta de la colección, supongo que una de las más difíciles de conseguir. Espero les haya gustado el video, sé que no es un producto tan nuevo pero es uno que hace años había querido tener, y bueno ya que lo conseguí no podía dejar pasar la oportunidad de hacer un video. Antes de despedirme les voy a mandar unos saludos a los que adivinaron lo que compré en mi último post de la comunidad. Por lo tanto, saludos a Jorge Cárdenas Becerril Dinastía Warrior Clan Francisco Cuevas y Antoheim 77. Ya sin más, dejen su like, suscribanse, yo soy Mr. Afton y me despido.